Bienvenidos a una nueva edición de entrevistas especiales. En este momento me va a acompañar la doctora Ileana Fumero. Ella es psiquiatra y además de eso nos ha traído un tema maravilloso. Queremos conversar sobre la ansiedad como factor desencadenante inflamatorio. Bienvenida doctora, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por esta oportunidad. Hablar de ansiedad no es tarea sencilla, sobre todo cuando hay tantas personas que dicen que sufren de ansiedad, pero vamos a aclarar el término. Comencemos justamente por esa pregunta, ¿qué es la ansiedad? Pues mira, muchas veces se interrelaciona el término ansiedad con estrés, famoso estrés. Así que en ciertas ocasiones pues pensamos que es adecuado tener estrés porque es parte de la vida moderna y tengo que recalcar que hoy en día pues con la situación que estamos viviendo, máxime aún, pues es normal o es adecuado hoy en día presentar estrés. Pero queremos enfatizar que la ansiedad son trastornos de ansiedad, son condiciones. Y no es meramente sin limita a sentirse un poco ansioso o preocupado de vez en cuando. Es cuando es unos sentimientos y unos síntomas que persisten y son continuos. Y esto, como vamos a estar hablando esta noche, puede tener unas repercusiones no solamente a nivel emocional, sino a nivel fisiológico y puede agravar o contribuir a otras condiciones médicas que se exacerben o aumentar lo que llamamos la morbilidad y la mortalidad de condiciones físicas médicas, incluyendo particularmente, vamos a estar esta noche, de condiciones inflamatorias o aspectos inmunológicos también. ¿Cuáles son los síntomas que experimenta una persona que sufre de ansiedad con regularidad? Y además de eso, ¿cómo, de verdad, esto se convierte también en un factor desencadenante inflamatorio? Pues mira, nosotros sabemos que hay síntomas de ansiedad que se comparten dentro de los trastornos de ansiedad. Y quiero entonces aclarar que la ansiedad, vamos a hablar de nuevo trastorno, y tenemos varios trastornos de ansiedad. Tenemos el trastorno, por ejemplo, de ansiedad generalizado, que son cuando, además de la parte física de tensión, quizás palpitaciones, angustias, problemas estomacales, las personas tienden a estar preocupadas todo el tiempo. No solamente por cosas o por aspectos que hay que preocuparse, sino por cosas del diario vivir, o por aspectos que te dicen, no tengo que estar preocupándome, pero no puedo quitarme el pensamiento. Así que en el trastorno de ansiedad tenemos personas que están constantemente preocupándose, anticipándose, pensando que lo peor va a pasar, que todo es negativo, y muchas veces hasta pueden parecer que será depresión porque está todo el tiempo negativo, pero no necesariamente es una persona que tiene un trastorno de ansiedad. Tenemos las personas que padecen ataques de pánico. Ese sentimiento intenso, súbito, de sentir que algo me está pasando, quizás que tengo un dolor de pecho intenso, que tengo palpitaciones, que me falta el aire, que siento que me voy a morir. Muchos de ellos van a las salas de emergencia. Ahora mismo con el COVID, pues se abstienen de las salas de emergencia por la preocupación del COVID, pero muchos antes eran altos usuarios de las salas de emergencia porque sentían que tenían algo inmediato y que podían morir. Esa sensación intensa. Tenemos las personas que han pasado algún estresor o que pueden desarrollar entonces el trastorno de estrés postraumático. Personas que han sido víctimas de violencia, que han perdido súbitamente un familiar, que han sido víctimas de alguna catástrofe. Muchos que vivimos aquí hace unos años, María, pues muchos vimos que padecían el síndrome o el trastorno de estrés postraumático. Tenemos las personas que pueden padecer de trastornos de ansiedad social, que muchos piensan que es timidez excesiva. Estas personas se les dificulta hasta hacer una llamada, participar en clase, preguntar por asistencia en una tienda. Son personas que se ponen demasiado nerviosos para hablar con otros, interrelacionarse. Y esto los limita hasta académicamente, profesionalmente, porque les invade esta sensación de ansiedad en esas circunstancias sociales. Muy limitantes. Y tenemos las personas también que tienen fobia. Uno puede decir, bueno, pero una fobia, que es un temor a algo en particular, pues, ¿por qué va a limitar? Bueno, si tú tienes una fobia a usar un ascensor y vives en un piso 20 y tienes que tomar las escaleras todos los días, te va a limitar. O si tienes que tomar un avión y te da fobia y tu trabajo requiere o la relación con tus familiares requiere que te montes en un avión, te puede limitar por dar unos ejemplos. Así que las fobias, cuando interfieren o limitan, pues las vamos a tratar. Y tenemos el trastorno obsesivo compulsivo, que no es solamente las personas que se lavan las manos o que todo lo ponen por orden. Son personas que pueden tener pensamientos intrusivos, repetitivos, que tienen que si no revisan o chequean rituales, entonces no se les va de la mente y tienen que actuar constantemente en esos pensamientos y tienen una serie de gama de variabilidad en términos que pensamientos o que rituales. Así que como vemos, tenemos que los trastornos de ansiedad pueden manifestarse de variadas formas, pero sí van a compartir algunos síntomas. ¿Qué síntomas son esos? Exactamente. Y doctora, ¿cómo se convierte en un factor desencadenante inflamatorio? Pues mira, qué interesante y de buena la pregunta, lo que estuvimos recientemente hablando en una actividad médica, es porque ya sabemos, desde hace mucho tiempo, pero está cobrando mucho auge, porque sabemos ahora que muchas condiciones médicas se agravan por factores inflamatorios o que tienen una base inflamatoria. Pues mira, se ha visto que las personas que padecen de ansiedad pueden tener niveles circundantes de factores inflamatorios. Pueden aumentar lo que se llama el CRP, que son factores de inflamación crónica, pueden tener aumento en lo que se llaman las interleuquinas, particularmente la interleuquina 6. Hemos visto que estas personas también tienen un aumento también de lo que se llama el tumor necrosis factor, el TNF. Así que se ha visto que las personas que padecen un trastorno de ansiedad tienen elevación de marcadores o factores proinflamatorios. Es importante saberlo, doctora, porque las personas piensan que alguien que sufre de ansiedad simplemente con decirlo piensa en otra cosa, concéntrate, son ideas tuyas, tú lo que eres es tímido. Hay muchas estigmas sociales, mucha manera de llamarle a los distintos síntomas y a veces las personas temen acudir a un doctor, temen acudir a un especialista. ¿Cuándo es el momento indicado? ¿Cuáles son esas señales que debe percibir cada quien en su cuerpo, en su forma de actuar, en su manera de pensar o incluso de sentir? ¿Ante qué señales de alerta debe estar pendiente? Entonces, ¿qué le dicen que debe acudir a un doctor? Mira, muchos de los trastornos de ansiedad comparten síntomas físicos. Muchos de ellos te van a expresar que sienten palpitaciones, dolor en el pecho, dificultad respiratoria, cansancio, fatiga. O sea, muchos de ellos tienen mucha manifestación gastrointestinal, ya sea diarrea, también que tienen que ir frecuentemente al baño. Muchos de ellos van a tener manifestaciones en la piel. Así que, y comparten muchos de ellos ese cansancio, esa fatiga, lo que hablábamos de los pensamientos recurrentes, anticipar, negatividad, siempre están preocupados. Muchos de ellos empiezan a experimentar dificultad en aspectos de concentración, atención. Algunos de ellos pueden dormir o pueden tener alteraciones en el patrón de sueño. Muchos de ellos dolor de cabeza, tensiones musculares. Tienden a empezar a evitar situaciones porque esas situaciones les causan que se les exacerben estos síntomas. Así que, vemos que muchas de estas personas van pensando que tengo una condición física porque no puedo respirar bien o porque estoy cansado o estoy fatigado por las palpitaciones. Vemos muchos pacientes que, pues, piensan que tienen algo cardiovascular o van al cardiólogo o van al neumólogo o van a otro médico pensando que tengo algo físico. Muchos de ellos, pues, responsablemente evalúan y determinan, mira, si tienes algo, lo que pasa es que es un trastorno de ansiedad, deberías entonces de ver un psiquiatra y evaluarte. Pero muchas personas pasan tiempo sin buscar esa evaluación o esa ayuda y queremos llevarles las señales de alerta de que es importante si están preocupados constantemente si tienen esta tensión, si ven mucha palpitación, eso es algo bastante característico. Esta angustia, llamamos como una angustia, como a veces dicen el mariposión, el estómago. Malpresentimiento, algunos le llaman malpresentimiento. Bueno, pues, así podría ser. Muchos sudorosos tienden a sobrepensar. Aquí le decimos que le buscas cinco patas al gato, está sobrepensando todo el tiempo. No puede, muchos te dicen, pues, no, como que quisiera acallar mis pensamientos o calmar mis pensamientos, pero no lo logro. Cuando hay esas señales es importante que se evalúe, porque no solamente les afecta la parte emocional, pero ya sabemos, y es lo que estamos creyendo, que fisiológicamente, físicamente les puede afectar. De muchas maneras, porque también hormonalmente va a haber unas alteraciones en los trastornos de ansiedad. ¿Existe tratamiento, existe curación por completo para las personas que sufren de ansiedad? Mira, existen tratamientos y la gran mayoría responden muy bien. Realmente, diríamos que muchos nos dicen, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué esperé tanto? Y es interesante que algunas personas vienen porque un familiar o alguien cercano a ellos sea tratado por el trastorno de ansiedad y puede entonces identificarlo en personas allegadas, ya sean familiares o amistades, y los exhortan. Así que vemos que es una persona que cuando encuentra mejoría a sus síntomas, es una persona que proactivamente hasta lo transmite y lo dice. Pero sabemos que en general tenemos casi una población con un 20% de trastornos de salud mental seria y un por ciento significativo de ellos tiene un trastorno de ansiedad. Inclusive en ese estudio, por primera vez se empezó a mencionar inclusive el trastorno de ansiedad social, que es algo que no se exploraba ni se preguntaba y que realmente limita. Una de las dificultades que tenemos es que muchas de estas personas con trastornos de ansiedad van a buscar automedicación y quiere decir que muchas veces entonces los lleva al uso de alcohol o de sustancias buscando una automedicación, lo que entonces contribuye a que esas sustancias pueden agravar y realmente exacerbar posteriormente estos mismos trastornos de ansiedad y llevarlos quizás también a la comorbididad de trastorno de depresión mayor. Así que muchas de estas personas comienzan con un trastorno de ansiedad y pudiesen entonces tener un segundo a condición psiquiátrica, ya sea un trastorno de uso de sustancias o depresión mayor. Así que es importante identificar inicialmente ese padecimiento. Doctora, antes de finalizar, pero me parece algo importante. He escuchado, como dicen, de a veces estos comentarios entre las personas, que tienden a retrasar a veces los tratamientos por pensar que puedan tener efectos secundarios. ¿Es eso realmente un impedimento para que las personas se traten o por el contrario existen tratamientos que pueden ayudar y que son de importancia para que los pacientes puedan recuperarse y puedan mantener la mejor calidad de vida posible? Pues mira, las personas se preocupan por el efecto secundario, pero vemos que muchos de ellos, volvemos, utilizan medicamentos over the counters o utilizan sustancias para automedicarse y eso tiene mayores consecuencias. Pero sobre todo el trastorno de ansiedad tiene una implicación fisiológica. No solamente aumenta las interloquinas, como estábamos diciendo, estos factores inflamatorios que pueden darte condiciones físicas. Pero sabemos que el cortisol, que es la hormona del estrés, o la hormona de, sabemos, asociada a un aumento de estrés, afecta lo que llamamos un eje hipotalámico, pituitárico adrenal. Puede entonces afectar un sinnúmero de otros, como decíamos, otros sistemas del cuerpo y dar complicaciones médicas. Si ya tienes una condición médica, la puede agravar o te puede llevar a propiciar a condiciones médicas, volvemos, dermatológicas, gastrointestinales, cardiovasculares. Sabemos que puede alterar también hasta niveles de glucosa en sangre y afectar a personas que ya padecen diabetes o contribuyen. Así que los efectos secundarios que sí pueden tener algunos de estos medicamentos no son dañinos. Muchos de ellos son efectos transitorios, ¿verdad? Y que podemos manejarlos, ¿verdad? Vamos a tratar de buscar alternativas de medicamentos para que sea con el menor efecto secundario. La gran mayoría de los tratamientos para el trastorno de ansiedad no implica que tengamos que usar medicamentos que puedan crear dependencia o tolerancia o ser adictos. Hay un error en ese tipo de pensamiento. La gran mayoría de estas personas puede encontrar tratamientos que les va a aliviar no solamente sus síntomas, sino que los va a ayudar a la funcionalidad y a su calidad de vida. Gracias, doctora, por acompañarme, por responder todas las preguntas y además de eso, por hacer especial énfasis en lo importante que es tratar la ansiedad a tiempo y cómo puede tener repercusión en otras partes de nuestro cuerpo y que son de notariedad en temas que se relacionan a posibles enfermedades. Gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la oportunidad. Y que estén todos bien. Igual, doctora, conversamos con la doctora Iliana Fumero. Ella es psiquiatra. ¿Hacerás una nueva oportunidad en el que tengamos otra entrevista de la revista de Medicina y Salud Pública?